Música No hablo más Un camino hacia el medio, pues así sigue Dios, Dios, Dios Tres veces son En mi piel extraviada como un deseo Sin fin, este ancla De mi cuerpo, eres carne La carne de una batalla, la estrofa de la En la cima de la tarde En el diálogo de hoy En la muerte de los oídos No hay más vino en mi copa He dejado las frases En las bodegas, las bocas sin novios Y los invitados alejándose Pido el viaje Y en mi boca sólo Adienta la soledad del viajero errante No basta el conocimiento sentado sobre la arena Derramada En la madre de los vasos Lanzo una moneda al aire Cuento las revoluciones de la sorpresa Gira la moneda Sobre el suelo en un baile De cruz y calve, sonriente ironía Lentamente decide la gravedad La forma de cielo Y la huida de la tierra Sombría, perdedora del juego Pongo un rostro sobre la almohada en la mañana El aire en el peso de mi espalda Recuerdo una frase Y mi boca casi La puerta, los cofnes La imagen del vacío Detrás del humo la imagen de Dios Interrogo la carta del sufrimiento Sobre la piel Un tatuaje de tiempo He vuelto a la siembra de los dedos En la costumbre Cierro los ojos para contemplar la luz Y una moneda sin rostros Me devuelve la mentira del silencio Es confusa la hora Y de nuevo la pregunta Miro a los lados del agua buscándote Bautizo las palabras Me desnudo en la sombra Y contemplo en la soledad del otro Digo tu nombre Y extiendo las manos Acquisillo el lenguaje de la historia Y me devuelve los signos de lo sagrado Donde la frente comienza su batalla La torpe certeza de la vida Araño la madera Grabo la pregunta en las uñas Te busco en la herida La llama funde la cera Tu imagen en la habitación sin espejos Esto es la vida La compra La prisa Los escorpiones Las aletas de los tiburones congelados La historia de los otros Y una iguana de redes sociales Dame un ritmo de almendras Y un fuego de cáscaras Para este día sin destino La alfombra La ceniza De los olvidados La basura de las nubes Una palabra tuya Para los cerdos Frente al precipicio Las curvas de la carretera Las curvas de la carretera Tienen su secreto Reducen la marcha Y aceleran la salida Las palabras Tienen su dinámica A de la lina Pierdes el control Y de nada sirve la experiencia Un giro sin cálculo Exacto Los tiempos Y solo la suerte Salva al invadir El hacer contrario En el principio Era la palabra Y el hombre Inventó El silencio Hay uno que me encanta Y que cuando le dices letra Son nada Bueno Este es un problema largo Hace que son problemas Que nos van a hacer Pero Como es letra grande Esto hay que poner aquí Dime tú Absurdo nombre De las cosas dignas ¿Cómo decirte? Acércame al árbol De las mentiras Y destruye el puerto De la manzana Dame Tómate Recrimírame Aventa todos mis errores La carne de las manos Donde giran Los torpes Iniciales De los dedos Las alcancías De las palabras Sin sentido Devódame Por el cuchillo De mi búsqueda La garganta De los dioses Pequeños Y falsar Lentos De la sangre Y el agua Mira Ciego Infinito La sonda Que alienta La enferma Cautiva De la noche De la noche Destroza Este aliento De mi boca Donde anilan Los brazos Los ancianos Incorruptos De la saliva Sin otra boca Donde el descanso Se alimente De besos Aliméntate De mis pezones De hombre Donde también Nace el hambre De un hijo Un punzón De sal Hacia el océano Y ere el átrio De las mejillas Este golpe De pezuñas De caballos Invisibles En mi estómago De rebeldía Hay este loco Impulso Del viento Destronando reinos En la certeza De mi vientre Aquí duermes Habitas Calibras Los sentimientos De los continentes Del dolor Extiendes Los límites Del fuego Para decirme Que huya Alga del río Alacrante Centeno Y forma de harina Dime No tardes En este hábito De respiración Sin oxígeno Dime No duermas Ni duerman Mis oídos En la canalla Forma del ciervo Habla No silencies Más tu rostro En las arenas De la playa Donde mueren Las caracolas Y el nácar Se rompe Sin brillo Habla Conciencia De tu yo En mi tú Libérame Pronto De humo Diminuto Fósforo Cubierto Y fugaz En el amor Y en su luz De palabras Sin misterio Ayer Hoy y mañana Humo Él Tú Y yo Nada Me busco Me encuentro Y me huyo Me deslizo La vego Y al final La cascada Mi día Mi traje Solo falsa Mi noche Mi pijama Al fin Al fin de la sinudez Río Yo Critico El ayer Y en mi silla Colgando espera La máscara De mañana Gracias Gracias Muchísimas gracias Por escuchar A 50 Su Poema Todavía Manuscrito Esto es una premisa Y la máscara Y la máscara Y la máscara en casa al estilo de Pedro que se lo pone y se lo vuelve a poner y esto es de mucho agradecer y nada que forme parte de vosotros y hoy damos una pequeña sí que no te toca hablar usted yo me distingo por algo al poco yo me gustaría como declama Maricuz porque también tiene una voz tenemos un privilegio en Lérida también tiene algo más que lo hay me la valoran mal en Madrid que en Lérida ¿no Maricuz? ¿la voz? pues sí y la belleza y la belleza no digamos ¿te he visto una foto? ¿te he visto una foto de Maricuz que estaba sí, no, no, pero esa foto es que la hija de Teresina no sé cómo me cogió que de verdad bueno, había el original no me conocía la verdad desde este desierto de mi piso de este manantial de soledad exterior me brota continuamente el agua clara de la paz el silencio interior me acaricia como no sabe hacerlo ningún humano el silencio interior se manifiesta y me escucho aunque oigo también los mil ruidos de la autopista a la que dan mis terrazas desde mi celda entre el asfalto y las golondrinas trenzo el puente invidente por el que paso a meditar y sé que no puedo prescindir aún de las personas de este mundo que me rodea que me conoce o que no me conoce que me adula o hiere o ama o envidia desde este desierto de mi piso amo en soledad a todos y rezo un poema por los analfabetos del amor gracias aplausos aplausos ¡Gracias! 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 Y dice... Me gusta divertir a la gente haciéndola pensar. Desayunar un poco de harina de amapola. Irme lejos y sola a buscar hormigueros. Santiguarme si pasa un mendigo cantando. Ir por agua. Cazar cínifes. Escribir a mi rey a la luz de la una. A la luz de las dos. Meterme en mi pijama a la luz de las tres. Caer como dormida. Y soñar que soy algo que... Casi, casi... Vuela. ¡Gracias! 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 No sé por qué me quejo, no sé por qué me quejo, porque al fin estoy sola. Y el placer de tirar la ceniza en el suelo sin que nadie te riña, y un tarpán en la salsa, y beberse los pozos, y limpiarse la boca con el dorso de la mano, cantar al vagabundo porque al fin fue valiente, ir matando los besos como si fueran piojos, beber blanco, pronunciar ciertas frases, decir ciertas palabras, exponerte a que un día te borren de la nómina. No debiera estar seria, pues vivo como quiero, solo que a veces tengo un leve salpulido. Gracias. 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 Gracias.